INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI porque al principio era el Instituto Nacional de Acceso a la Información y se le quedaron las siglas, ¿no? INAI, porque a nuestros diputados les encanta complicar las cosas, ¿no? Del Instituto Nacional de Acceso a la Información ahora es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, y como todo el mundo sabemos, y los que no sepan, entérense, por disposición del presidente López Obrador, le ha dado instrucciones a los senadores de Morena y sus lacayos, del PT, del Verde y nada más, ¿verdad? Nada más. El PT y el Verde, a que no nombren a los comisionados faltantes de la comisión. Ya se habían aprobado dos y el presidente dijo, este no me gusta, y con todas las razones, porque la primera vez aprobaron a un impresentable. Ah, ¿por qué lo aprobaron? Porque era recomendado de Ricardo Monreal. Un verdadero impresentable. Bueno, un impresentable presentado por otro, ¿no? Sí, claro. Entonces, el presidente, hasta el presidente dijo, no, este no va, ¿no? Bueno, entonces, ahora la Suprema Corte de Justicia y jueces de federales están opinando al respecto y dándole órdenes al Senado. La cosa y el Senado les va a hacer caso. A ver, ¿cómo va, Eduardo? Mira, les tiene que hacer caso, porque son instrucciones de los jueces federales, y si no hacen caso, bueno, pues, las sanciones suben hasta el grado de la sustitución. ¿Cuál es la sanción? La sustitución del incumplimiento. Y además... ¿A qué? ¿Qué vas a correr a todos los senadores? Bueno, tratándose de suspensión, es un delito no cumplir con la suspensión. Es delito. Sí, pero a ver, cuando tú dices la suspensión de los senadores, es la suspensión... No, 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 no. Los jueces, mira, déjame, déjame platicarte el tema. Ustedes los abogados complican todo. No, pero déjame platicarte el tema que traigo. Espérate, yo soy un senador, y la Suprema Corte, un juez, me dicen, senador, ustedes tienen que nombrar a los comisionados. Sí, ajá, mañana, sí, claro. Al diablo el tribunal, al diablo la Suprema Corte, al diablo quien sea. ¿Qué me van a hacer? Bueno, el juez de distrito o la corte tiene que denunciar estos hechos a la Fiscalía General de la República porque es un delito. Menos. Menos. Hay que dar el antecedente. Sí, actualmente no se respeta el alento, Cayo, lo sabemos. Pero mira, el tema interesante es este. Así como López Obrador no quiere nombrar a los comisionados porque dice que es el mejor escenario, no. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una controversia constitucional en contra del INAI para que la corte determinara que el INAI no tiene facultades para ordenar que se otorgue la información solicitada por un ciudadano bajo el argumento de que esa es una facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque es un derecho humano el derecho a la información. Y entonces dice que el INAI está interviniendo en las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la corte resolvió ayer que no, que constitucionalmente el INAI tiene facultades para respetar este derecho que antes era una garantía individual, después un derecho fundamental y ahora un derecho humano el derecho a la información. Y esto fue una resolución de ayer, ahora. O sea, con este, es que, perdóname, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la cabrena de Ambrosio, la cabrena de Ambrosio tiene más razón. Porque bajo este criterio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tampoco vas a poder exigir información de salud, porque la salud es un derecho humano y no le toca a la Secretaría de Salud, y información sobre la educación no vas a poder pedirse a la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con esta palera al frente, se quiere abrogar todo, desaparezcamos al gobierno. Sí, nada más, la Comisión es la única que puede decidir, señalar y resolver cuáles son los derechos humanos y quién lo está violentando. ¿De qué manera de perder la perspectiva? Esa parte, obviamente, ya la Corte acaba de terminar. Adiós, bien. Por otro lado, como bien dijiste al inicio en la presentación de este tema, bueno, el INAI le ha pedido a la Corte y a jueces de este distrito que se ordene que se nombre al comisionado que falta, bueno, faltan tres, pero con uno, el INAI podría resolver los recursos que tienen presentes. Hay cuatro, tiene que ser cinco de acuerdo a la ley para que pueda sesionar y resolver los asuntos pendientes. Exactamente. Hay un artículo 33 que ordena que para que las resoluciones del INAI sean válidas, necesitan cinco comisionados. Y están aturados por eso. Ahora, el Senado está en receso. El Senado es quien manda la terna o determina quiénes son los comisionados. Pero ya les dieron línea de que no lo hagan. Ahora, hubo una controversia constitucional promovida por el INAI, pidiéndole a la Corte que determinara en lo que se resuelve, que el INAI puede resolver con cuatro comisionados ante la omisión del Senado. Pero le tocó conocer a la ministra Loretta Ortiz. No, Loretta Ortiz es palera. Y Loretta Ortiz en principio dijo, te admito la controversia. Ex diputada del PT y palera del gobierno. Te admito la controversia, pero no ordeno que se pueda resolver con cuatro nada más comisionados. Ante esto, el INAI promovió un recurso que se llama reclamación. Se va a la segunda sala y el ministro Javier Lainez es el que va a hacer el proyecto de si ordena o no que el INAI pueda continuar sus funciones con solo cuatro comisionados. La segunda sala, que está Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Javier Lainez, la señora Esquivel y Loretta Ortiz. Tendrían mayoría para poder... Va a quedar tres, dos, como yo la veo. Si es que el ministro Lainez considera que sí es posible. Yo creo que sí. Sí, porque estamos hablando de derechos humanos. Además es un gran constitucionalista. Sí, es buen abogado. Es el que hace caso de la constitución, no el patroncito. Entonces, ¿para cuándo deben definir esto? Yo pienso que no tardan en listarlo un par de semanas cuando mucho. Rodrigo. Bueno, para empezar, creo que hay lugares que hay estados que han vivido en desacato una constitución estatal que no se ha alineado a la federal, que ha vivido muchos años en desacato. Así que pudieran vivir en desacato los senadores el tiempo que les dé la gana. No sé hasta cuándo pudieran. Ahí Eduardo no se pudiera decir hasta cuándo pudieran, porque lo que tendrían que hacer sería que ya la corte nombre al nombre al que hace falta. Es que la constitución, una ley emanada de la constitución, debería incluir los mecanismos para remover de su cargo a un legislador federal o un legislador local que desacate un orden judicial. Pero no existe esto. Si se concede el amparo y no se cumple con la sentencia de amparo, entonces la obligación de cumplir va ascendiendo hasta el servidor público más alto a quien se le puede remover de su encargo por el incumplimiento. Sí, pero se tiene que remover por un juicio primero para que le quiten la... Mira, ya es la corte. La corte resuelve. Bien, bien. A ver. Sí, Guillermo. Bueno, estamos viviendo unos momentos muy complicados. Solamente quiero recordar dos temas, ponernos en la mesa. Número uno, al tomar posesión el presidente actual, dijo que existió 45 promesas. La número cinco es que habría un Estado auténtico de derecho. Al margen de la ley, nada y por encima nadie. Y el primero de septiembre del 2020, en su documento que está en el sitio de la presidencia de la República, de los 100 compromisos, dice en ocho veces, habla de transparencia y parece que nos está cumpliendo. No, pues no. Es una cosa el discurso y una cosa... Ahora que, ¿cómo va el dicho? Prometer no empobrece. Así es. Y después, ¿qué es la segunda parte? Dar es lo que aniquila. Dar es lo que aniquila. Diego, por favor. Ahora, el presidente no está solo en este club de las promesas, porque igual han sido los priistas, los panistas, los perredistas, los verdes, los de un ciudadano y los que pertenecieron a partidos ya desaparecidos. Es la constante de la clase política universal en México y en el mundo. Sí, Rodrigo. Bueno, pero en este caso yo creo que debiera tener la Corte algún otro mecanismo, como bien dijiste, Eduardo, donde al final ellos pudieran nombrar. O sea, no puede ser que esto siga subiendo porque va a terminar el sexenio o van a terminar la función del funcionario que pudieran remover, como dijo Eduardo Sodi, pero ya va a terminar su encargo, entonces ya no va a tener ninguna necesidad. O sea, volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que creo que en la ley no hay nada que permita remover a un senador o a un aislador, a menos de que tengan que pasar por una comisión instructora para quitarle el fuero y todo el mere que tenga, que ya sabemos el partido en el poder va a defender a los suyos. Desde luego. Bueno, como te dije, ante el incumplimiento o una suspensión es la denuncia ante la fiscalía. A ver, no me hables como abogado. El incumplimiento o suspensión. De una suspensión. Ante el incumplimiento en que la corte le dice a la Cámara de Senadores, nombra a un comisionado, si no lo hace es delito. Desde luego, es un delito, los senadores tienen fuero, hay que desaforarlo mediante un procedimiento. O sea, hay que... Y si no cumples un amparo, entonces es la destitución. O sea, son dos situaciones diferentes. Bien. ¿Tú crees que la segunda sala va a votar a favor del INAI? Pienso que sí, porque es un derecho humano y privilegia el derecho humano. Sí, porque este gobierno está privando de nuestro derecho a la reformación vía y de la información gubernamental. ¿De qué manera podemos fiscalizar a un gobierno que sabemos que casi ha sido por dedazo siete de cada diez contratos públicos, sin concurso, sin licitación, ¿de qué manera los fiscalizamos? Y eso, más toda la información que este gobierno ha mandado a la Reserva y nos la ha escondido. Este no es un gobierno de transparencia, seamos sinceros. Son los datos, los números, mensajes.